Así es, Televidente Diable, como habla Televisión Digital, los migrantes hondureños siguen su ruta hacia Estados Unidos. ¿Cómo está? ¿De dónde viene, hermano? De Santa Bárbara. De Santa Bárbara. ¿Y por qué va para Estados Unidos? Ahí vamos, buscando una vida mejor. Ok, aquí viene un amigo con una niña. ¿Cómo está? ¿De dónde viene usted? San Esteban Olancho. ¿San Esteban Olancho? Sí. ¿Y qué le puede decir a los olanchanos que lo están viendo a través de HCH en estos momentos? No, porque si tienen ganas de venir, sé que se animen. De todas maneras, yo aquí le voy ayudando a una señora, porque a la niña se le pelaron los pies. Me da lástima. ¿Se le pelaron los pies a la niña ya? Sí. ¿De tanto caminar? De tanto caminar y ni modo, hay que ayudarle, porque no hay de otra, porque no quieren dar salón. Es un gran sacrificio este. Exacto, exacto, es una aventura bastante, peor para la gente que tiene niños, yo no les aconsejo que vengan. ¿Usted no les aconseja que se vengan con niños? Con niños, no. ¿Por qué es un sufrimiento? Un sufrimiento para ellos, para ellos. Uno grande sí puede, pero ellos es difícil. Sí. ¿Cómo te llamás, niña? Leili, soy mi artisilva. ¿Vas cansada ya? Sí. ¿De dónde venís? ¿De qué parte de Honduras? De Tegucía Alpa. ¿Y llevas los piecacitos ya peladitos? Sí. ¿Es difícil? No. ¿No? ¿Te arrepentís? ¿Sí o no? Sí. Se arrepiente. Gracias, hermano. San Esteban Olancho, mire, viene más gente caminando y es que es cualquier cantidad de personas que van con el sueño americano. ¿Cómo está mi amigo? ¿De dónde viene usted? De Tegucía Alpa. ¿Cómo los han tratado aquí en Guatemala? Excelente. Mejor que en nuestro país, la verdad. ¿Cómo? Mejor que en nuestro país. Le dieron comidita, tengo entendido. Le dieron albergues anoche, etcétera. Sí, nos andan todos súper bien. Los guatemaltecos se han portado, pero excelente con nosotros. Como le digo, mejor que en nuestro país. Porque en nuestro país, en la frontera, nos trataron mal. Mal, mal y aquí. ¿La frontera hondureña? La frontera hondureña. ¿Los policías guatemaltecos los han tratado bien? Excelente, excelente. Y como le digo, nos ayudaron a toda la gente. La gente cometió un error de pasarse a la fuerza y nos reunieron a todos y a todos les sacaron su papelito para que ellos puedan cruzar legalmente por aquí. Legal. La ruta es llegar a Tecumumán, la frontera con México. Con México, esa es la meta. Esa es la meta, llegar a la frontera de México. ¿Y usted tiene algún contacto ahí en Estados Unidos que le ayude? La verdad que no. Vamos ahí a la incertidumbre a ver qué dice Dios que no prepara a Dios, porque Dios es el uno que lo guía. ¿Está lástima con los niños? Mire, yo me he cargado varios niños porque hay unos que van llegados ya a sus piecitos. Me he echado varios al hombro para ayudarles, pero hasta donde puedo, porque la verdad es que es muy difícil ayudarles a todos. Y pues hacemos lo que podemos con los niños que van mal. La verdad que no es correcto andar con niños acá. No, no es correcto. La verdad que no es correcto. Tengo dos, pero jamás sacaría a mis hijos de su casa por amor a ellos. Y por amor a ellos vengo aquí, pero yo solo, a luchar yo solo por ellos. Muchas gracias. ¿Su nombre? Celso Gómez. Mándale un saludo. Mi amor, si me estás viendo, mi madre, saludos para ustedes y saben que lo hago por ustedes. Bien, vienen unos niños allí caminando. Viene, pues, un coche. Va la señora aquí con un niño, televidente de Hable Como Habla Televisión Digital, en esta cobertura especial que hace Hable Como Habla Televisión Digital. Seguimos en esta caminata que es dura, que realmente es pesada, máxima para los niños. Nosotros vamos a llegar hasta la frontera entre Guatemala y México. Esa es también nuestra ruta, acompañar a estos hermanos hondureños. Les estamos acompañando. Usted puede, pues, estar pendiente de HCH para que mire a su familiar que va rumbo hacia los Estados Unidos. Junto a nuestro compañero Ale Pineda. Para Hable Como Habla Televisión Digital, desde Guatemala les informó Ángel David Muñoz.